La única manera de quebrar la maldición es en nuestro contacto con el cielo. Dios siempre pone delante nuestro la elección. ¿Elijo lo bueno o elijo lo malo? ¿Elijo lo que me conviene o elijo lo que tengo ganas de hacer? A veces tengo que ver qué es lo que Dios me está poniendo delante para entender que cada decisión mía me va a acercar o no al plan de Dios, a la bendición de Dios y al propósito de Dios. Ahora, ¿cómo elijo la bendición? Es imposible elegir una vida de bendición si primero no elegís la primera bendición que es ser hijo de Dios. Porque si usted camina intentando que todo le vaya bien, acercarse a Dios, que todo le prospere, que todo funcione, pero no eligió caminar con Cristo, no vas a poder elegir todas las bendiciones que Dios tiene con vos. No vas a poder recibir ni vivir todas esas bendiciones. Porque la Biblia dice que nosotros estamos bajo maldición. Adán recibió maldición y toda la herencia y todos los que nacemos en la tierra nacemos bajo esa maldición. Y la única manera de quebrar la maldición es en nuestro contacto con el cielo, nuestro contacto con Jesucristo. Bueno, pero yo también creo en este, en este, en aquel otro. ¿Por qué tiene que ser con Jesucristo? Porque la Biblia dice que Él, siendo perfecto, siendo puro, siendo Dios y sin pecado, vino a la tierra y fue colgado en la cruz, que tiene un simbolismo muy fuerte para los judíos de ese tiempo y también para nosotros, que el simbolismo es que toda persona que era colgado de madera, de algo de madera, era maldición. Entonces, la Biblia describe y dice, Jesús fue hecho maldición para que nosotros, los que creemos, seamos hechos bendición. Entonces, es muy importante que entiendas que el origen, la puerta, la entrada a la bendición es Jesús. Cuando creemos en Él, número uno, y cuando lo recibimos en nuestro corazón, número dos, sucede que tenemos como un nuevo nacimiento espiritual y desde ese momento somos bendecidos. Las bendiciones del cielo se abren. Entonces, cuando Dios dice hoy, yo pongo delante tuyo para que elijas la bendición o la maldición, el primer paso es elegir caminar con Cristo. Conozco mucha gente que cree en el Señor, pero elige mirarlo de lejos. En la Biblia cuenta que cuando Jesús caminaba, muchos iban con Él, veían los milagros, recibían los milagros, pero había uno que caminaba y los miraba desde lejos, describe la Biblia. Los discípulos vinieron a contarle eso a Jesús, que habían notado a esa persona en esa actitud. Y saben que hoy hay miles de personas en esa actitud. Miran a Jesús, creen en Él, pero lo miran a la distancia. Pero si usted decide, me voy a acercar a Él, voy a dejar que Él perdone todos mis pecados, que me deje tan limpio que pueda tener contacto con el cielo. Lo primero que va a suceder es que vas a tener paz en tu corazón. La culpa que producía el pecado se va. Y número dos, al tener paz con Dios, Dios quiebra en nosotros la maldición. Todo puede cambiar desde el instante en que le entregas tu vida a Jesucristo. Sí va a haber conflicto, sí va a haber guerra, siempre hay. Pero vas a disfrutar el sabor de vivir bajo el favor de Dios y saber que no hay ninguna maldición sobre tu vida, tu casa o tu familia. Así que te animo a aceptar a Jesús. Decirle, Señor, yo necesito ser perdonado. Señor, yo necesito ser libre de toda maldición. Por eso hoy abro mi corazón, creo en lo que hiciste en la cruz y valoro que hayas recibido maldición en la cruz para que yo pueda vivir en bendición desde hoy en adelante. Si fuiste capaz de decirle así a Jesús, quiero decirte que desde hoy ríos de bendiciones van a empezar a fluir. Hay una nueva conexión entre vos y el cielo. Vas a oír a Dios dándote guías, enseñanzas, consejos, consuelo, protección y vas a sentir la mano de Dios sosteniéndote y diciéndote no te voy a soltar hasta que cumpla todas las bendiciones que te he dicho y todas las que he preparado para vos. Que Dios te bendiga.